Llegó el gran día. El alcalde de Miraflores, Luis Molina, conmemoró el Día del Adulto Mayor junto a vecinos de este grupo poblacional de nuestro distrito, reiniciando las actividades en la Casa Tobar tras la inauguración de sus remozados ambientes, al igual que con las casas Aurora y Armendariz. Los vecinos recibieron la bendición como también la nueva infraestructura de estos establecimientos y retomaron sus actividades. Son 25 talleres a su disposición entre 7 de la mañana y 7 de la noche, de lunes a sábado. Ha sido muy acertada de reabrir esta Casa Tobar porque, como se dice, esta casa es nuestro segundo hogar, donde nos socializamos con nuestras amigas, de reencontrarnos y dar lo mejor que Dios nos ha dado la alegría, el de bailar. Las remozadas casas del adulto mayor de Miraflores ofrecen ahora un mejor servicio a nuestros vecinos y ellos lo saben. La unión, la despejarse de tantas cosas que no son para este año y medio, me siento muy contento. Ya hemos esperado con ansias, mes a mes este día, la verdad que ha sido fuerte el encierro, el dejar de ver a las amigas porque esto no es solamente para pintar, aquí lo pasamos realmente bomba. Ya lo saben, estamos prestos a recibirlos y atenderlos como se merecen, con respeto y cariño. ¡Feliz día del adulto mayor!